Los controles para juegos en dispositivos móviles continúan siendo una categoría en desarrollo, aunque creciente, impulsada por el aumento de la potencia gráfica en los últimos procesadores y la popularidad de juegos atractivos como los de género Battle Royale o Arena de Batalla, y en este caso os traemos el Turtle Beach Atom, un mando para tu smartphone ligero y con unas calidades que sorprenden. Turtle Beach Atom viene en una caja blanca con la fotografía del mando en la parte frontal y especificando para qué tipo de dispositivo es compatible, ya que hay dos versiones, para Android o para iOS. En este caso nos ha llegado la versión para iOS. En la parte trasera tenemos las cuatro características más importantes que son plegado por solapación, lo que hace fácil para el transporte, módulos separados y de baja latencia para que se facilite el acople del dispositivo de forma sencilla, controles sencillos y que resultan familiares para el juego en la nube, y soportes de seguridad para diferentes modelos de iPhone en este caso. Dentro de la caja tenemos el siguiente bundle. Mando Turtle Beach Atom, cargador USB Type-C, bolsa de transporte, juego de cuatro gomas antideslizantes, manual de instrucciones, garantía y una pegatina de Turtle Beach. El Turtle Beach Atom tiene un peso de 180 gramos, con unas medidas de 132,5 milímetros por 102,1 milímetros por 42 milímetros. Es decir, muy ligero. Tiene los colores azul marino, cobre y negro, lo que hace un mando para mi gusto muy elegante, ya que al ser gaming estamos acostumbrados a tener colores más electrizantes. Y este ha sido todo un acierto por parte de la marca al hacerlo un poquito más obvio. El plástico, del que está hecho el Turtle Beach Atom, tiene un tacto a tercio pelado muy agradable al manejarlo. Solamente espero que con el paso del tiempo no se vuelva pegajoso de tanto usarlo. En la parte izquierda del mando tenemos los dos gatillos superiores, botón de más, joystick, cruceta, botón de home y bajo tenemos el botón de emparejamiento Bluetooth y el puerto de carga USB. La parte derecha está compuesta por los otros dos gatillos superiores, el botón de opciones, los botones Y, A, X y B y el joystick. Con estos botones aseguran una compatibilidad con cualquier juego que instales en tu dispositivo. Pero aquí no acaba la cosa, porque en este caso Turtle Beach también tiene la aplicación Atom, que está disponible tanto para Android como para iOS. Es una forma de sacarle el máximo provecho al mando. En este caso puedes configurar las zonas muertas de las palancas y de los gatillos. Y en este caso, por separado. En algunos juegos suele ser necesario para evitar situaciones incómodas de movimiento. También podemos cambiar la curva de respuesta de las palancas, aunque en este caso nos den solamente tres opciones. Estándar, precisión o rápida. El Turtle Beach Atom es una muy buena opción para aquellas personas que utilizan mucho el móvil para jugar, ya que es una muy buena alternativa a no tener que usar siempre la pantalla, convirtiendo tu dispositivo en una especie de Nintendo Switch, si me permitís la comparación. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Chao.